Hola, estamos en Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Carlos Alberto Patiño Villa y vamos a dedicarnos hoy a conversar con dos expertas sobre qué ha significado para los Estados Unidos la elección de Donald Trump y obviamente cuál es la repercusión internacional de este presidente que al parecer, en principio, había asumido una posición antisistema. Nos acompañan para esto la profesora Diana Rojas, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Ciencia Política de la Universidad de París. Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también la profesora Sandra Borda, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota y actualmente decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Jorge Tadeo. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Iniciemos con una pregunta genérica y arranco contigo, Diana. ¿Se ha transformado la política interna de los Estados Unidos con la elección de Trump o ha seguido todo igual? Yo diría que la respuesta es sí a ambas cosas, depende del enfoque que uno tenga. De un lado, sin duda, la llegada de Donald Trump ha sido una especie de tsunami para el sistema político en los Estados Unidos, sobre todo por el tipo de tono que ha puesto, tanto frente a la opinión pública como en el manejo mismo de su administración. Pero de otro lado, al mismo tiempo, hay una serie de tendencias que se venían viendo desde los últimos años, una muy fuerte polarización del escenario político estadounidense. Y yo creo que Donald Trump es en buena medida la expresión de esa polarización. En ese contexto, Sandra, ¿qué es lo que rompe Trump frente a los partidos tradicionales? Bueno, yo creo que hace varias cosas simultáneamente. Una de ellas es activar una suerte de acercamiento del Partido Demócrata a la sociedad civil que se había empezado a perder. Hoy en día, lo que uno está viendo es que la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de minorías étnicas y demás, parecen estar mucho más activadas, mucho más visibles y parecen estar mucho más cercanas al Partido Demócrata. Y creo que eso va a cambiar sustancialmente la cara tanto ideológica como política del Partido Demócrata en el Congreso. Eso va a ser fundamental en las próximas elecciones al Congreso. Creo que si algo ha hecho Trump que uno pueda considerar positivo es reorganizar las bases del Partido Demócrata y ponerlo un poco más a tono con las demandas de la gente común y corriente del ciudadano de a pie en Estados Unidos. Pero creo que también ha hecho una cosa simultáneamente en el Partido Republicano y es que ha neutralizado, si quiere ponerlo de esa forma, el centro moderado del Partido Republicano. Y eso es algo que va a tener unos costos importantes en las próximas elecciones. Va a ser muy difícil que el partido se presente tanto al Congreso como en las próximas elecciones presidenciales con un candidato que no tenga una propuesta tan radical en términos de derecha, en términos de agenda política, social y económica como la de Trump. Y eso yo creo que a la larga va a tener un efecto electoral nocivo para ellos mismos. Pero el efecto sobre el Partido Demócrata es un efecto, digamos, no buscado, es un efecto adverso, es un efecto, digamos, consecuencia de sus acciones. Sí, y yo no sé electoralmente, todavía no me atrevo a decir si electoralmente va a funcionar o no va a funcionar, porque también lo que está sucediendo es que está activando una parte del Partido Demócrata que es un poco más radical que la parte que representaba Hillary Clinton en las elecciones pasadas. La suerte de elección que parece haber aprendido la gente es que necesitan moverse un poco más hacia la izquierda y acercarse, insisto, mucho más a los movimientos sociales para poder ejercer una oposición efectiva frente al gobierno de Trump. Y lo que no sé es si electoralmente eso va a significar una mayoría sobre los republicanos, porque eso de moverse hacia la izquierda del Partido Demócrata es una cosa relativamente nueva en cabeza de Bernie Sanders y Elizabeth Warren y todas estas figuras que le hicieron un poco de contrapeso a Hillary Clinton que todavía no tenemos claro cuánta gente representa en términos de votos. Diana, en ese contexto, digamos, que presenta a Sanders y que hay allí esta política frente a los partidos, ha sido muy polémico cuando Donald Trump cumplió el año de gobierno sobre qué había logrado y qué no había logrado. Y los logros son con muchísimos matices y casi que uno podría decir que el único logro que es cierto es el de la reducción de impuestos, pero con un efecto fuerte sobre el erario público. La Corte Suprema ha rechazado el asunto frente a los dreamers, sus propuestas de reemplazar el plan de salud de Obama tampoco llegó, digamos, a ninguna parte. Está la polémica frente a los tiroteos en las escuelas y obviamente esta propuesta absurda de proponer que los maestros vayan armados a las escuelas. En realidad, ¿cuáles han sido los logros de fondo entre la política interna de Donald Trump? Yo creo que este primer año de Donald Trump muestra algo que es muy importante en la manera como funciona la política hoy en día. Y es, si bien Donald Trump llega con un discurso muy fuerte prometiendo hacer unos cambios sustanciales en Washington, un poco de esta política tradicional, una crítica muy fuerte a los partidos, etcétera, etcétera. Un discurso muy voluntarista. Lo que ha demostrado este año es que hay una gran limitación, digamos, a esa perspectiva de que alguien pueda de manera muy casi individual cambiar una serie de prácticas y de dinámicas que se dan al interior de un sistema tan complejo como el estadounidense. Entonces, prometió mucho, recordemos que empezó los primeros días, desde los primeros días de presidencia, empezó a emitir una serie de órdenes y de decretos pensando que esto se iba a realizar ya, simplemente porque el presidente Trump lo decía. Y lo que se ha encontrado efectivamente es con esta maquinaria que es sumamente difícil de manejar, ¿no? Y sobre todo la negociación con los partidos políticos, unos partidos que efectivamente, como decía Sandra, están también recomponiéndose, tienen un poco su crisis interna de redefinición ideológica y programática. Entonces, en medio de ese escenario, pues es muy difícil que a pesar de sus promesas él pudiera cumplir con todo eso que había aspirado a hacer en su primer año. Y si me deja complementar una cosa a lo que dice Diana, creo que el caso prototípico de ese semifracaso es la reforma al sistema de salud. La gran propuesta de Donald Trump durante la campaña era que iba a acabar con el Obamacare porque se suponía que no estaba funcionando, porque no estaba proveyendo todos los servicios que se tenía a la expectativa, que le estaba saliendo carísimo a las clases medias y teniendo una mayoría republicana en el Congreso, ni siquiera logró agrupar a su mayoría republicana para acabar con la reforma a la salud que habían propuesto los demócratas en la administración pasada. Entonces, esa recomposición de la que está hablando Diana de los partidos también está teniendo lugar en el partido republicano y le está haciendo la vida muy difícil. El esquema de funcionamiento, el sistema político estadounidense hace que para un presidente tener una mayoría en el Congreso sea casi como un tiquete de pasada de muchas reformas si existe disciplina de partido. Y una figura tan polarizante como Donald Trump lo que está demostrando es que el partido republicano tradicionalmente más o menos disciplinado no se está portando bien y no está haciendo la fila como la tiene que hacer justamente porque cree que este suerte de outsider, de persona que no pertenece a las filas tradicionales de los republicanos pues se está proponiendo cosas con las que los sectores moderados y los sectores libertarios del partido republicano definitivamente no están dispuestos a convulgar. Pero eso es una persona, una figura clave como John McCain, que es un gran opositor de nosotros dentro del mismo partido. Sí. ¿Cómo verlo? Yo diría que McCain representa un poco esa clase política tradicional, un poco efectivamente republicano pero más hacia el centro, un poco esas figuras que eran capaces de negociar en ese espectro político, a lo largo de ese espectro político y que se ubicaban más a ese nivel del centro, que podían dialogar y establecer puentes fácilmente con los demócratas. En el escenario actual eso casi que se ha vuelto imposible, son figuras que aparecen de manera incluso aislada, muy individualmente planteando sus posiciones pero no representando el conjunto del partido político y eso hace también muy difícil efectivamente el proceso legislativo en el Congreso estadounidense, es lo que estamos viendo en este momento. Dentro de todas las figuras políticas hay algo que me ha llamado mucho la atención y que la opinión pública internacional ha causado un impacto importantísimo que es la movilización de la marcha de las mujeres, que se ve en enero del año pasado a unos cuantos días ha iniciado el gobierno de Donald Trump y este año repitió segunda edición. ¿Qué impacto tiene esa marcha de mujeres? Yo creo que ese es uno de los fenómenos en términos de activación de la sociedad civil a los que me estaba refiriendo y que tienen antecedentes previos a la administración de Trump porque ya el partido republicano en varias ocasiones había promovido no a nivel nacional pero sí a nivel estatal políticas que atentan directamente contra los derechos de las mujeres y además con los precedentes de la Corte Suprema en Estados Unidos, Roe versus Wade y demás, o sea toda esta doctrina que permite por ejemplo el aborto en ciertos casos específicos y toda la suerte de legislación y como digo de doctrina que se había construido en Estados Unidos alrededor de los derechos de las mujeres y de la población LGTBI estaba retrocediendo en los lugares en donde los republicanos habían logrado el gobierno local y si a eso uno le suma la llegada de Trump a nivel nacional que si bien es cierto no tiene una política tan clara en términos de género hasta este momento que esté promoviendo en el Congreso o que esté promoviendo a través de órdenes ejecutivas, sí tiene unos antecedentes de relacionamiento con las mujeres que a la gente y a las organizaciones de mujeres les preocupa muchísimo. La sensación que tenía la gente con la administración Obama era que la lucha por los derechos de las mujeres en Estados Unidos había avanzado y había avanzado para quedarse y la sensación que hoy tienen las organizaciones de mujeres es que estamos retrocediendo sustancialmente y que es el momento de activarse políticamente y acercarse a los demócratas que son los más cercanos a esa agenda para tratar de frenar un poco la embestida de los republicanos en ese sentido, pero ese sí que es un tema que hoy en día está produciendo niveles de polarización enormes en Estados Unidos y está produciendo activación política. El otro aspecto adicional a esta, digamos, respuesta a las mujeres es la respuesta de las comunidades negras e hispanas frente a la discriminación racial, la movilización de los grupos neonazis, todo este, digamos, discurso que se creía superado, la guerra racial que se creía, digamos, sepultada, parece que cuando Donald Trump vuelve y explota, claro, desde el gobierno Obama ya habían unos antecedentes muy difíciles de tiroteos, de confrontaciones raciales, etcétera, pero en Obama esto ha tenido como una especie de carta blanca. Sí, sin duda, este proceso de polarización que describía Sandra, efectivamente nos lleva un poco casi que a una acción y reacción, o sea, en la medida en que Trump, digamos, representa un polo de ese espectro político llevado muy hacia una visión conservadora, ultra conservadora, un poco negacionista de una serie de avances que se han dado socialmente en los Estados Unidos, pues efectivamente el otro polo se activa y muy fuertemente como respuesta, ¿no? Habíamos tenido un periodo, digamos, de cierta latencia, ¿no?, de esas luchas que vuelve y se activa gracias, yo diría que no solo a las políticas de Trump, e incluso ni siquiera solo a sus declaraciones, que por supuesto eso está allí presente, sino a lo que representa a Trump. ¿Y qué representa a Trump? Un poco ese ejercicio del poder masculino, masculino, machista, de blanco, anglosajón, etcétera, etcétera, que niega la diferencia, la diversidad que hoy caracteriza a la sociedad estadounidense, ¿no? Y es esa sociedad en esa diversidad, en esa heterogeneidad, la que se está manifestando de manera mucho más clara porque se ve cuestionada, ¿no?, se ve criticada, arrinconada por Donald Trump y por lo que él representa. Sí, claro. Solamente quisiera añadir una cosa, hay un fenómeno bien interesante que acompaña estas luchas culturales que describe Diana y es un fenómeno puramente económico y es que el proceso de globalización en una muy buena parte terminó golpeando mucho más fuertemente a la clase trabajadora, clase media trabajadora, que en su mayor cantidad era blanca. Las personas que trabajaban en las ciudades intermedias en las fábricas de automóviles, la gente que estaba metida en el proceso de industrialización estadounidense que de una forma u otra se fue yendo hacia otros lugares del mundo porque la mano de obra salía mucho más barata, es gente que además tiene un proceso, tiene unos agravios de carácter económicos grandísimos, es gente que se quedó atrás del proceso de globalización, que no se pudo reinsertar en las nuevas economías y que encuentra además en el discurso antimujeres y antiminorías una excusa perfecta para justificar su propia quedada atrás o su propia quedada en el último vagón del progreso económico. Entonces empatan las dos cosas muy bien, a usted lo deja el tren de la economía y el tren de las reformas en la producción del trabajo y demás y usted culpa a las mujeres que son la nueva fuerza laboral, usted culpa a las minorías que llegan de otros países a quitarle su puesto de trabajo y eso es lo que pudo capitalizar muy bien el partido republicano y particularmente Trump y está y continúa alimentando todos los días con su discurso político, el make America great again, hagamos de este país algo grande otra vez, es hagamos de este país blanco, anglosajón, protestante, etcétera, etcétera, lo que era en los setentas cuando éramos los dueños de nuestras propias industrias, que es una promesa absolutamente imposible de cumplir además. La idea del WASP, por necesitar el WASP. Sí, así es. Bueno, se me va pasando el tiempo rápidamente y hay otra parte que no puedo dejar pasar que es el impacto internacional. Trump llegó con un discurso proteccionista, antiglobalización, rompiendo acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio, amenazando aliados, aliándose internacionalmente con Rusia y de las últimas semanas hemos visto que el fiscal Robert Mueller ya ha vinculado a Rick Gates, uno de los miembros de la campaña, que además se ha declarado culpable y se ha declarado además colaborador con la investigación de Mueller. Y ya es como el tercero. Y ya es como el tercero, y esto va, digamos, escalando, ahora va Manafort también que va a ser vinculado, pero Diana, ¿cuál ha sido la mayor ruptura de Trump en el escenario internacional? Yo diría que lo que estamos viendo en ese escenario internacional es el correlato externo de lo que está sucediendo internamente, de esto que venimos relatando. Es decir, estamos en un mundo en una tasa de transformación muy acelerada, muy grande la globalización ha implicado que también ese escenario internacional que conocíamos, que funcionaba bajo unas ciertas reglas, que tenía un cierto orden, por lo menos durante la Guerra Fría, etcétera, etcétera, hoy en día se está recomponiendo y se está recomponiendo también en términos de hegemonías, en términos de potencias emergentes, pero se está recomponiendo también en términos de cómo se ejerce el poder internacional, ¿no? Y ese poder internacional ya no está solo vinculado al poder económico, ¿no? O al poder militar, está vinculado también al prestigio, está también vinculado a la capacidad de gestionar la globalización misma. Y yo creo que lo que vemos en Trump internacionalmente es una reacción antiglobalización en lo internacional, una tentativa de volver a esa visión tradicional de cómo se ejerce el poderío mundial, ¿no? Y una dificultad para aceptar que tanto los jugadores como las reglas de juego han cambiado y que Estados Unidos necesita recomponer su propio proyecto como gran potencia mundial. Y eso no lo está haciendo Trump, Trump está reaccionando frente al cambio de manera muy conservadora, diría yo, volver a pensar en el nacionalismo, en el proteccionismo económico, romper con pactos y acuerdos que ya se han logrado, criticar permanentemente el multilateralismo, quitarle los fondos a los organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, lo que hacen es mostrar precisamente esa reacción. Y si usted se fija, perdóname, me voy a saltar en la misma pregunta. Si usted se fija en la discusión que hay en política exterior estadounidense, en la historia de la política exterior estadounidense hasta la Segunda Guerra Mundial es una discusión entre internacionalismo versus aislacionismo, ¿no? Y entonces Estados Unidos va y viene y dice, no, tal vez sí tengo que jugar el juego del líder internacional y después se regresa y dice, no, mejor me quedo acá encerradito y no me meto en problemas. Los europeos siempre generan muchos problemas, entonces mejor los dejo solos. Con la Segunda Guerra Mundial esa discusión se acaba y Estados Unidos llega a la conclusión de que si no quiere lidiar con todos los daños que producen las guerras y todos los problemas internacionales tiene que ejercer una función de liderazgo mucho más visible que puede pasar por el uso de la fuerza, pero no necesariamente, puede ser liderazgo de carácter diplomático. Yo creo que Trump está metiendo a Estados Unidos otra vez en la discusión pre-Segunda Guerra Mundial. Creo que todo el discurso nacionalista está dirigido en una muy buena parte no a cambiar las formas del liderazgo, que era un liderazgo durante la administración Obama de tipo liberal, ¿no? El leading from behind, estar detrás empujando al sistema internacional en direcciones que ellos consideraban positivas. Yo creo que se están retirando y la percepción que uno tiene en la Europa post-Dowes y la percepción que uno tiene de la discusión en Asia, inclusive la discusión que tiene en el Medio Oriente en este momento, es que Estados Unidos no aparece por ninguna parte y que no está dando señas exactamente en qué dirección quiere ir. Hay unos movimientos simbólicos fuertísimos. Entonces, un día Trump dice, quiero que la embajada de Estados Unidos en Israel quede en Jerusalén. Y uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Dónde está la política de liderazgo en materia del conflicto del Medio Oriente de Estados Unidos en esto? Y resulta que no hay. Lo que hay son unos movimientos simbólicos fuertísimos, pero en muchas partes del mundo la percepción que se tiene es que se están retrotrayendo y que no están presentes en las discusiones. En estos días alguien hablaba de un viaje a China, de diplomáticos para un proceso de negociación que se adelantaba y decían, llegaron dos diplomáticos estadounidenses. Los diplomáticos chinos eran 15. Eso es, digamos, una manifestación súper clara de la poca importancia que le están dando al liderazgo internacional y de lo mucho que están deseando salirse de esos lugares. Digámoslo así, porque en la diplomacia el número cuenta. Claro que sí, claro. El número, la experticia, etcétera, etcétera. Usted manda mensajes fuertes acerca de lo que le importa y lo que no le importa con eso. Como nos avanzan los minutos aceleradamente, yo quisiera poner dos cosas de entrada para que nos explayemos un poco más. Uno, en Davos ha pasado dos cosas muy interesantes. Davos, 2017, no estaba la administración Obama que salía, no llegó la administración Trump y fue el gran escenario de Xi Jinping y el Partido Comunista defiende la globalización y el mundo liberal. Cosa absolutamente paradójica. Davos, 2018, Xi Jinping se explaya de nuevo y aparece una gran presencia de China y del mundo asiático en general y de Rusia. Llega Donald Trump, da así un discurso y los empresarios en general no le creen. Lo aplauden, pero no le creen. Y obviamente eso luego tiene repercusiones en las bolsas de acciones. Segundo punto, para que lo cometamos en la misma condición, este vacío de liderazgo, esta incapacidad de política exterior, este asunto tiene que ver con tantas cosas que hasta los militares norteamericanos mismos dudan de si Donald Trump puede tomar decisiones. ¿Cómo vemos estas paradojas, Diana? Yo creo que efectivamente una de las consecuencias de la llegada de Donald Trump y de la manera como está manejando la política exterior estadounidense, tiene que ver con una pérdida de confianza en la gran potencia global, en esa capacidad de liderazgo. Y esa pérdida de confianza tiene unos costos que además se trasladan en el tiempo, no es solamente Davos. Lo vimos también en el escenario europeo recientemente en la cumbre sobre seguridad europea y es no podemos confiar en Estados Unidos, ya no podemos ampararnos en la sombrilla o en el escudo estadounidense que durante décadas, digamos, nos sirvió a nosotros para tener unos presupuestos de defensa mucho más bajos y no tener que asumir ciertos compromisos, etcétera, etcétera. Que ya lo digan los europeos en este tono y que ya tengan que ellos definir una estrategia independiente de los Estados Unidos, pues refleja muy bien efectivamente que no hay esta confianza en cuál va a ser la posición de Estados Unidos como Estado. Es decir, este vaivén en los gobiernos, esta modificación de políticas de uno a otro gobierno que, si hay que decirlo, es una novedad en el caso estadounidense, si hay algo que más o menos tenía permanencia en la política exterior estadounidense, sobre todo en los compromisos claves. Trump ha cambiado esta tradición. Y eso hace mucho más difícil para Estados Unidos volver a posicionarse como un gran líder mundial. Yo creo que esto es uno de los costos graves de la actual administración Trump. Aún si Trump no llega a un segundo periodo, esto se va a mantener por algunos años hacia adelante y recomponerlo va a ser muy difícil. Y viene interesante mirar la reacción de los europeos. Angela Merkel después de Dao sale en una entrevista y dice, estamos solos. Lo dice con toda la claridad. Dicen, ni siquiera cuestiona el discurso de Estados Unidos. La conclusión es, estamos solos y eso básicamente quiere decir que en todas estas regiones del mundo, en Europa, Alemania, en Asia, seguramente China y en otros lugares, van a tender a surgir estas potencias de rango medio que van a tener que sustituir de una forma u otra el manejo de crisis y el liderazgo que tenía Estados Unidos en esas regiones. Y piensen lo siguiente, el nivel de importancia que le están dando a esto es tan bajo que ni siquiera han terminado de hacer los nombramientos en materia diplomática. Esta Arabia Saudita, que es un país estratégico para Estados Unidos, está sin embajador de Estados Unidos. Y hay un montón de lugares en el mundo en el que eso todavía no se ha adelantado. La misma, el otro día en un hearing en el Congreso, uno de los miembros del alto comando militar decía, por favor, nombren a los diplomáticos. Porque es que si no nombran a los diplomáticos, eso automáticamente quiere decir que el entendimiento no va a pasar por el diálogo, sino por el uso de la fuerza. Y pues no nos gusta, digamos, por más militares que seamos, necesitamos que el país se mueva diplomáticamente en la dirección que sea. Pero yo insisto en que no creo que ni siquiera sea un cambio de doctrina. Es simplemente una manifestación adicional del nacionalismo que está en la base del discurso de Trump. Lo que pasa afuera no es realmente importante. Lo único que importa de todo lo que pasa afuera, por ejemplo, son los tratados de libre comercio que sí alteran fundamentalmente las condiciones del trabajo a nivel interno y la economía interna. Pero la lógica de estar afuera por estar afuera y por llevar a cabo un liderazgo de algún tipo que oriente al mundo a través de ese papel fundamental de Estados Unidos, yo creo que es una cosa que ya no existe. Diana. Yo agregaría rápidamente una cosa. Yo creo que esta reacción también de Estados Unidos tiene que ver con la visión misma que hay desde Trump y desde el sector que apoya a Trump, incluido algún sector republicano, del papel del Estado y del papel del Estado tanto hacia adentro como hacia afuera. O sea, para que se ejerza liderazgo mundial se necesita un Estado, un Estado fuerte, una burocracia fuerte. Es el papel del Departamento de Estado, por ejemplo. Y lo que tenemos en este sector es una gran desconfianza por el Estado, por la burocracia. Y no solo desconfianza, sino desprecio, incluso desprecio del papel que hacen estos funcionarios que ponen muchas trabas, que dan mansos costosos. Entonces, volvemos un poco a este estilo de ejercicio del poder que es el del voluntarismo. O sea, Trump hay momentos en que realmente cree que puede gobernar a punta de Twitter y que puede gobernar no solo Estados Unidos, sino el resto del mundo. Y estamos viendo que efectivamente estamos en un mundo en donde eso no es posible hacerlo. ¿Qué dirías, profesora? Nos quedan pocos segundos. Entonces, una última pregunta. Se nos fue esto volando. Pero es que además es una pregunta como si Estados Unidos hubiera convertido en la República Bananera que siempre criticaron a América Latina y se nos quedó América Latina por fuera del tema. Pero una pregunta que es fundamental. Ayer en el New York Times sacaba una noticia en la que Donald Trump nombra a quien va a manejar su campaña de la reelección. ¿Esto qué significa? Esto significa que digamos que se está actuando desde el deseo, ¿no? Y no tanto desde la realidad. Yo creo que Donald Trump está pensando en que está construyendo para poder llegar a un segundo término. Yo creo que está generando justamente lo contrario. Pero lo más interesante de esto es que en un sistema político como el estadounidense que tiene muchas dificultades para reformarse a sí mismo, es de los más difíciles de reformar no solo la Constitución, sino el sistema mismo, pues Donald Trump está generando las condiciones para que haya un cambio político tal vez de una magnitud mayor de la que nosotros nos imaginamos. Yo estoy muy a la expectativa con la campaña para el segundo término porque yo creo que ahí van a surgir cosas muy interesantes. Sandra. Ciencia política 101. El primer y más importante incentivo de un político es quedarse en su puesto. Así que va a intentar hacer lo imposible. Yo tristemente no soy tan optimista como Diana. Yo creo que tiene chances y chances grandes de ganar una reelección. Si los demócratas siguen en semejante desarreglo y semejante nivel de fragmentación, el discurso populista de derecha de Trump ya demostró que vende. Si vendió una vez, ¿por qué no va a vender dos veces? Profesora, muchas gracias por este gran debate. Hemos llegado al final de Punto Crítico. Los esperamos en una próxima emisión.